En su cuenta de Instagram, Isa González compartió un triste video sobre la muerte de animales con el objetivo de apoderarse de su piel y fabricar abrigos. El video es cruel pero la joven actriz pide que se concientice al verlo. El video muestra cómo personas hacen sufrir a un animal con el fin de desprenderlo de su piel. ¿Qué es la actriz? Nunca vistas las pieles de animales, dice en su mensaje y 46.206 personas le dieron me gusta a su leyenda.